¡Suscríbete! ¡Sacó la primera bola del partido de Ayamonte! ¡Ojo, perdona, porque se viene Elia Shari, Elia Shari, cambia de ritmo, penalti! ¡Penalti, penalti, penalti a favor del Jerez Deportivo! ¡El cambio de ritmo es espectáculo! ¡Parejo viene, parejo! ¡Gol! ¡Gol del Jerez Deportivo! ¡Quería asumir galones! ¡Quería decir, aquí estoy yo! ¡Pidió la bola, pidió la responsabilidad! El de Villanueva de la Serena, que lo tuvo claro Presentó el disparo Con pierna derecha, el portero Maqueda se venció la derecha Y la pelota entró sin ir demasiado ocultada Pero la metió adentro Rafa Parejo Quiere aparecer en momentos importantes Está llamado a ser figura de vital importancia El 6 del Jerez Deportivo Se viene el envío a altura del punto de penalti de David Rodríguez El remate ahora del capitán de David Rodríguez Ahí está Álvaro Martínez, Pepe Rincón Álvaro Martínez, bien Escapándose de la gatera ¡Uy, qué buena! ¡Pero Maqueda! Otra vez para Pedro Chacón Que se encomienda en el costado izquierdo A Albi A Albi para Pedro Chacón Aparece Ángel Rueda Se la lleva Pedro Chacón dentro Pedro Chacón, el pasa atrás Madre mía Y se quedó Rafa Parejo Álvaro Martínez tratando de romper el espacio El balón se lo queda Pepe Rincón Barón que quiere llegar Shey Y aparece otra vez Maqueda El cuero para Antonio Moreno Ahora sí Shey, Shey, Shey Le pega Shey Se va cerca, ¿eh? Del palo de la portería Sí, sí, lo sé, lo sé Jugador a tener en cuenta, ¿eh? Buen mote, ¿eh? Buen mote ese Lobo Lobo de lobón Un lobo viene a verme Mejor es la voz del Jerez Ese es el mejor mote Sí, viene Antonio Moreno Todo esto Antonio Moreno Mira, mira, mira Cómo baila Antonio Moreno Con Alex Oé Se escapa, se escapa, se escapa Antonio Moreno Sirve la mederula Le va a pegarlo para Martínez No, juega de nuevo con Pepe Rincón Vamos Pepito Vamos Pepe Vamos Pepe Rincón Sirve Pepe Rincón El disparo con la izquierda Se va a las manos directamente De Maqueda Y a Shari Se relame ahora La izquierda deportiva Y a Shari El disparo acaba En el lateral izquierdo Lo intenta Pepe Rincón Pepe Rincón que frena Pepe Rincón que gira Pepe Rincón que centra Acaba despejando la pelota Para Antonio Moreno Y otra vez Maqueda Ahí está David Torres El 24 Buscando a Chispa Que cayó Viene Lobo Juan Lobo Matías Ramos Se quedó la pelota Matías Ramos No ha señalado Falta Ale Soler A 5 Mirándole Y agachando la cabeza Mira Sheik A ver si tiene suerte Vamos Mira Sheik Mano a mano Sheik 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 Al palo Llegamos 96 y 45 segundos Pítala Pues ahora sí Se acabó el partido Ganó el Jerez Fue 1 a 0 Fue de penalti Lo transformó Rofo Parezco Pero vale igual Los 3 puntos Se quedan en Jerez Fue de penalti